Mauro Kepriosián sufrió el cotejo pasado. Observando el partido desde las tribunas y sus ganas de volver al equipo titular para el Vuelo Antuñón Comercio, se ha visto reflejado en el trabajo diario de la semana. Sí, la verdad que de afuera se sufre, pero estaba tranquilo porque sabía que mis compañeros estaban dejando todo y bueno, no se pudo ganar, pero por lo menos se sacó un punto. Para el armenio, aún le queda en la retina el buen trabajo de sus compañeros, sobre todo por el juego punzante que demostraron en el campo de juego. Por momentos se pudo jugar, creo que con Cristal, que es un equipo que te da espacio para jugar, se pudo mostrar el buen fútbol y tranquilo también por la actitud que se dejó todo. El atacante blanquiazul también es consciente que la historia será distinta para el sábado, debido a que Unión Comercio solo vendrá a defenderse, pero igual apunta a la victoria. Sí, eso es lo mismo que pasó con Garcilaso, los equipos vienen, se meten atrás y hasta que no le haces un gol no se abre, pero tranquilo y sabiendo que el partido dura 90 minutos y no hay que desesperarse por eso. Solo se ha jugado 5 partidos del torneo del Inca, sin embargo, el ariete aliancista confía que solo apuntan al título. Ojalá, ojalá que el día sábado se nos dé, podamos mostrar buen juego y ganar para que la gente se vaya contenta.